Las cosas que he intentado, de al fin al cabo he fracasado Ahora tiene sentido porque estás aquí Si no encuentro remedio, si perdí mi salida Siempre me muestras cuál será mi dirección Ya no me interesa seguir sin tu guía Será tu voluntad y no la mía A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré A tu manera, haz lo que tú quieras de mí Completa la obra de principio hasta el fin Sé tú mi pastor, ya me descansaré en los pastos de tu redil Llévame de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy Llévame de tu mano Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Eh, 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 oh, yo te seguiré Eh, 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 a tu manera yo lo haré Quiero seguirte en que no haya un porqué Obedecerte sin cuestionarte Seguir caminando aunque no pueda ver Vamos a hacerlo a tu manera Quiero seguirte en que no haya un porqué Obedecerte sin cuestionarte Seguir caminando aunque no pueda ver Vamos a hacerlo a tu manera Llévame de tu mano Dios Que no sea yo hablando, que sea tu voz Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra Y entregándote completamente todo lo que soy A tu manera yo lo haré Yo te seguiré A tu manera yo lo haré Eh, 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 oh Yo te seguiré Eh, eh, eh A tu manera yo lo haré